Averú Averú Con su rezo lleno de esperanza Aparece la luz más clara que el día Y todas las penas Se convierte en alegría A su tierra, a su tierra A su silla de hielo Con azul A su lobo Ya vine A la armonía y el amor La gente lleva un alma de pasión A la armonía y el amor Ay, 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 ay Por su calleta mentira, por su martirio y dolor, a la historia que dejó, un volontero con recuerdos, Perú, con las mujeres, con su sonrisa, con la belleza de su mirada, los niños del barrio, y el coraje de los hombres. Música Lleva un alma de pasión a tu tierra, a su cielo, a su olor, que ya vine a la armonía y el amor, y yo le digo, libero. Música 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 Música